Vamos a hacer un tema señores, esto es un estreno, se llama Solo he venido a darte amor, Osuán No me importa si te fuiste, mucho menos con quien fue, no me importa si volviste, poco después de las tres, no he venido a criticarte, por tu forma de ser, mucho menos a decirte, que esta mal y que esta bien No me importa si rompiste, la promesa que un día hiciste, no me importa si quisiste, o es que te obligaré a irte, no es mi dedo quien te apunta, si es mi palabra quien te acusa, no me importa lo que cuentan, ni si es verdad lo que comentan Solo he venido a darte amor, a llenarte de mis besos, a enviagarte en mi sabor, a conectarte con el cielo, a ahogarte en mi pasión, a eso he venido yo Solo he venido a darte amor, a fundirte en mi lecho, hasta provocar tu excitación, enseñarte que la vida, tiene más que un color, a colmarte de caricias, hasta que digas, no puedo más Solo he venido a darte amor, a llenarte de mis besos, a enviagarte en mi sabor, a conectarte con el cielo, a ahogarte en mi pasión, a eso he venido yo Solo he venido a darte amor, a fundirte en mi lecho, hasta provocar tu excitación Solo he venido a enseñarte que la vida, a enseñarte que la vida, tiene más que un color, a colmarte de caricias, hasta que digas, no puedo más Estoy cansada de tanto amar Como dice Si Que se me va la vida, que la vida se me va Que se me va la vida por tu amor Y yo queriendo amarte, hasta que saque el sol Soy un barco a la derriba, sin destino ni final De tanto amar Parando por el mundo, queriendo amar sin piedad De tanto amar De tanto amar Yo siento Que la vida se me va Se me va Se me va De tanto amar De tanto amar De tanto amar De tanto amar Díselo De tanto amar De tanto amar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? De tanto amar De tanto amar ¿Cómo dice? Golo, 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 golo De tanto amar Yo siento que la vida se me va De tanto amar Yo siento Que la vida se me va De tanto amar Yo siento que la vida se me va No tengo fuerzas y energía No tengo ganas de amar Se me va la vida De tanto amar Yo siento Que la vida se me va Pasa el tiempo Y el reloj Cruel destino Cruel, cruel Prefecto No puede ser De tanto amar Yo siento Que la vida se me va De tanto amar Yo siento Que la vida se me va 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 Ux Te suelo Se me va De tanto amar Se me va De separating Estreno de la Cus, Cus, Constelación de Cuba